Estamos avanzando en nuestro programa, tenemos el gran espacio con Bernardo Moniz que se llama Yo soy fan y vino en moto el muchacho, ¿eh? ¿Cómo se va, Berni? ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a tratar de seguir con la columna, en este caso con protagonistas muy fuertes que son quienes aman estas motocicletas, pero las motocicletas en sí que hablan por sí solas. Los aman a ellos también. Pero les quiero presentar, les contemos la historia de Oscar González. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Si uno lo tuviera que resumir, este hombre hace 60 años le declaró el amor a la Vespa. ¿Así es, Oscar? Tanto tiempo, ¿cómo nació la historia? Y bueno, iba a una escuela que tenía 8 años y vi un taller que trabajaban con Vespa y Cian. Y me enamoré de la Vespa. Así le pedí al señor, al mecánico, que me dejara trabajar, que yo le iba a lavar las motos, lavar las piezas y todo eso. Para ayudante, claro. De peón. Entonces, tanto que lo canse, que le gane por cansancio. Y yo tenía 8 años. Y eso, en una época, había muchísimas más en la calle, ¿no es cierto? Sí, mucho más. Y así que ahí estuve hasta los 18 años, más o menos, estuve en el taller. ¿Aprendiste de todo? De todo, sí. Y debo haber sido muy bueno porque un señor me llevó a otro taller, se llamaba Poncio, el señor Carlos Poncio, me llevó al taller de él porque él entraba a servicio militar, entonces me llevó a mí. Y yo no quería ir porque este señor, el otro señor me enseñó la mecánica y todo eso y me dio. Está bien que uno pone empeño porque uno quiere. Claro, para vender, ¿no? Así que, y bueno, ganaba poco. Era, póngale, 20 mil pesos. Claro. 2 mil pesos. Y este señor me empezó a ofrecerme de más y llegó a 150. ¿Qué? No, no. No sabe qué. Se abrió el mercado de... Sí. Bueno, fíjate, fíjate si habrá sido buena, Oscar, que ya en Córdoba hace unos 40 años, 42, me decías recién. Tengo 41 años trabajando en la Vespa. Bien. Y tengo 41 en la, en el taller propio que tengo. Bella Vespa en barrio Güemes, que Güemes en realidad hace pocos años se transformó en un lugar, viste, vintage, cool, pero los tipos están con la Vespa hace mucho tiempo. Me gustaría presentarles, los González son muy interesantes como familia porque después se fueron enganchando, tanto hombres y mujeres, en el amor por esta motocicleta. Miguel también está con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, también es verdad que mamaron así el olor a taller, los hierros, las cosas que llegaban a oxidar y salían relucientes. ¿Cómo fue esa historia? Sí, la verdad, sí, salíamos de la escuela y íbamos a las casas y nomás pasábamos al taller, así que... ¿Derecho? Derecho nomás. Y a la noche hacíamos los deberes para el otro día ir a la escuela. Para cumplir, claro. Lo cumplimos. ¿Qué pasaba con las motos que llegaban, bueno, como decía Bernardo, oxidadas, rotas, fundidas algunas, me imagino algunas chocadas? ¿Era ponerse a desarmar? Era, sí, realmente desarmar la íntera, pieza por pieza y restaurarla con las piezas de la moto, realmente, con las mismas piezas de la moto. Lleva la arenadora, vení, hacerle la chapa, pintarla. Claro, porque tiene chapa como pocas motos esta moto, ¿no? Sí, tiene. Ya casi parece un auto desde que tiene chapa. Sí, muy chapa, chapa y aparte una chapa muy buena, dura. Bueno, hay una historia muy linda que habla de la razón por la cual la Vespa se llama Vespa. ¿Por qué se llama Vespa esta moto? Y normalmente por el formato de la parte de atrás de la Vespa, que parece una avispa. Claro, la cola de una avispa. Vespa en italiano significa avispa, por eso esta caracterización. Lo tenemos ahí también a Mika, que es parte de la familia, y al caballero, a Fernando, que también tiene un micrófono, me gustaría que nos cuente su historia, porque él es cliente del taller y él y su hijo están enamorados y tienen un vehículo cada uno, con lo cual, bueno, esto es, viste, el contagio. Bueno, bienvenido, Fernando, me gustaría que nos cuentes cuándo nació tu amor por la Vespa, cómo los conociste a los González, también que ya son un emblema aquí en Córdoba. Sí, bueno, buenas tardes, soy Fernando, soy cliente del señor González hace muchos años, es más, su taller lo tenía en la calle Luis Agote en esos años. Estoy hablando de hace fácil 30 años, que, bueno, a ser sincero, mi primera motoneta fue una Ciambretta 125, y un compañero tenía una Vespa, y siempre tuve el berretín de manejar una de esas, y una vez me la prestó y vi que era un poco más superior, no es que sea superior la Vespa que la Ciambretta, y bueno, me propuse armar una Vespa y conseguí unas Vespas, que tenía un mecánico, bueno, y se las llevé el señor González, y bueno, ahí me restauro. Al ser dicho, de paso, tengo tres Vespas en este momento. Tengo esta, que es una Vespa modelo 57, tengo una Vespa Primavera que está allá, que esa es para mi hijo, una naranja, que es una Primavera modelo 80, y en mi casa tengo una Excel 92, que es el sí, tengo tres hijos, le quedará una a cada una de ellos, o sea que, la verdad que, después que hagan lo que quieran, pero me dio gusto. ¿Qué tiene de maravillosa esta moto que la quieren tanto? Bueno, al ser, les soy sincero, a mí me gustaba la motoneta, después, no es cierto, empezaron a aparecer los programas como el Garage, un montón de programas que vemos hoy en día por cable, respecto a todas estas cosas vintage, pero uno ya las quería porque era lo único que podía acceder uno de chico, ¿no es cierto? Le sacaba, qué sé yo, le bidoneaba nafta al padre, conseguía las estaciones que todavía venían las datas de aceite, y por ahí alguno dejaba un poquito así, una mezcla. Ah, porque es verdad, son dos tiempos. Son dos tiempos, sí, andan con mezcla, se diluyen 20 litros de, 10 litros de nafta, de aceite en 10 litros de nafta, o sea, la proporción es... 50-50. Es un cuarto de litro de aceite para 5 litros de nafta. Ah, mirá, mirá. En ese momento existía, en ese momento existía únicamente el aceite normal, el normal 40, un aceite pesado, que, bueno, está ahí cierta dificultad, a veces que uno dejaba abierto el paso de nafta y por ahí se asentaba mucho el aceite. Claro, bueno, ahí vos sabés que hablabas de los años 90, y vemos una motocicleta, Mika, no sé si le alcanza el micrófono, Fernando, si se anima a contarnos por lo menos de qué se trata ese ejemplar, que es el más nuevo, por lo menos, que tenemos aquí en el Estudio Viviente Córdoba. Dice el Start. ¿Qué quiere decir? ¿Que arranca con arranque eléctrico? Claro, esto es moderno. Bienvenido, Mika, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mika. Este es una Vespa modelo 80, una PX 150. Este ya es más nuevo que las otras Vespas. Tiene ese arranque electrónico y la estética cambia en total de la Vespa. Ahí está, acercamos el micrófono para escucharte bien. Es algo más moderno. El vehículo se sigue fabricando, digamos, sigue existiendo dentro de la marca Piaggio, ¿no? Sí, sí, fabricando motos. Ahora han venido otras modelos más nuevos que ya no son dos tiempos, no son con mezcla, ya son directo. Abandonan en dos tiempos. Abandonan en dos tiempos y siguen fabricando cuatro tiempos y eliminaron directamente la mezcla de aceite. De aceite, perfecto. Bueno, si los queremos buscar en algún lado, ¿sabés qué, Hernán? Te cuento lo último que me parece interesante. Ellos le quieren cumplir, él quiere cumplir su sueño y los hijos quieren que él cumpla su sueño. Así que están trabajando en un objetivo común que es generar en Córdoba el Museo de las Vespas. ¿Esto en qué etapa estás? ¿En los próximos meses nos podemos enterar de algo? ¿Piensan que el año que viene pueden tener novedades? ¿Así los volvemos a convocar? Y yo calculo ya el año que viene, no muy cerca, pero tampoco muy lejos, queremos ya mantener el Museo por Pío, pero de Oscar González. De Oscar González. Oscar, muchísimas gracias, ha sido un placer. Felicitaciones por mantener viva esta historia. Este mito. Este mito. Que fíjate vos que esta motocicleta tiene característica de haber sido el antecedente de la scooter. Yo la ve y la scooter no es mucho plástico, pero viste esa panza frontal que te cubre el viento, es más cómodo. No hay cómo la ve. No hay cómo la ve. No me toquen la Vespas porque se arma la podría. Es la mejor. La mejor de todas. Toda la forma. Genio total. La mejor lejos. Sigue funcionando el taller. Aquí tengo una moto, ¿puedes ir a verte? Sí, ando en las últimas porque llevo un bolso lleno de remedio. Pero Dios me va a dar vida. Pero esperé que tenés a los herederos. Mirá, dice, están los herederos aquí. Hay Vespa para rato. ¿Dónde está el taller así los buscamos unidos en Güemes? En la calle Furtuto Rivera, 444. 444. Barrio Observator. Güemes. Güemes. Ahí está. Güemes. Muy bien. Las Vespa tienen su casa. Bueno, a todos muchas gracias, Hernán. Gracias. Esto es Yo Soy Fan. Después con Andrés Oliva en redes sociales vamos a mostrar todo para que lo podamos compartir. Me encanta, me encanta el nota que hemos traído hoy. Gracias, eh. Felicitaciones.